Vale, un boss, ahora me viene un boss, bueno... ¿Tú eres la que se va a enfrentar a mí? Quita de en medio, vamos a tomar ese cohete Ay, querida, ¿vas a dispararme con esa arma tan grande? ¿Vas a llenarme de plomo, mujercita? Adoro la sensación de las balas contra mi piel Venga, cállate Ya sabes, para avivar la llama Ay, me han dado vida Me han dado vida Cuidado Joder Hija de puta ¡No! ¡No! Cuidado ¡Uh! Me ha pillado ¡Toma! Joder, Isaku Hay que esperar a que no tenga... Vale, vale Hay que esperar ¡No! No hay... Es una mierda esto, el ataque de la tía esta ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! Así, así Hay que esperar a que... A que ataque ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Tiene más vida aún! ¡No jodas, tío! ¡No! ¡Uf! Eso me ha dado de miráculo Cuidado 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 ¡Quieto, quieto, quieto en medio! ¡Uh! Hija de puta ¿Qué ha pasado? Nos la hemos cargado Creo... Creo que es el fin Nos la hemos cargado Tremendo temazo Ya ves ¡Bien! ¡Nos la hemos cargado! ¡Vamos! ¿Esto es para abajo? ¿Se puede ir para abajo? No se puede ir para abajo Bueno, liada ¿Ahora qué? Creo que esto es la sala de lanzamiento Espero que el RAW Llegue cuanto antes Vale He llegado a la sala de lanzamiento Tenemos gente Si no No se puede ir para abajo ¿Vamos? OOOO Too Y ¡Gracias!